En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi con Ronaldinho, con Neymar y las palabras de Juli sobre el argentino. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos con lo último de Ronaldinho con Leo Messi. Antes del encuentro entre el Paris Saint Germain y el Leipzig en la última jornada de la Champions, la imagen más emotiva fue el reencuentro entre Ronaldinho y Messi, compañeros en el Barcelona, sobre el césped del Parque de los Príncipes. Una amistad que se evidenció con un abrazo emotivo no fue la única coincidencia entre ambos y es que el brasileño enseñó a través de su Instagram personal este martes que volvió a estar junto al argentino en el feudo parisino. Esta vez por motivos económicos, parece ser que los dos ex jugadores fueron reclamados para grabar un spot publicitario, por lo que aprovecharon una vez más para conversar mientras todas las cámaras los apuntaban y las stories de Ronaldinho se llenaban con vídeos del momento. Incluso se pudo ver a la pulga dando toques al balón en lo que pareció una secuencia del anuncio, aunque no pudo distinguirse con quien fue. El brasileño también actualizó su muro de Instagram y colgó una foto junto al 30 del PSG a la que acompañó el siguiente texto poniendo la reseña al día Leo Messi. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación de Ronaldinho en Instagram con esta imagen junto con Leo Messi. Vamos a hablar ahora de las palabras de Neymar sobre Leo Messi en una entrevista que ha concedido en las últimas horas. Con motivo de la final nacional francesa del torneo de fútbol Red Bull Neymar Juniors 5, el astro brasileño concedió una entrevista en la que habló sobre los objetivos y la actualidad que rodea tanto al PSG, especialmente tras la llegada de Leo Messi como en lo que respecta a la selección brasileña. Ahora, Neymar reconoce estar muy satisfecho de tener a Messi en el parque de los príncipes, el astro argentino, al que define como un ídolo del fútbol, un gran jugador y un genio, pero que también es mi amigo. Así lo dijo, emprendió este verano el mismo camino que Neymar, abandonando el Barcelona para enrolarse en las filas del conjunto parisino. Es porque, compartiendo juntos otra vez, el objetivo de Neymar es hacer historia juntos como lo hicimos en el Barcelona. Y hacer historia en París significa lograr la primera Champions League en la historia del PSG. Dijo lo siguiente, llegué al PSG con el objetivo de levantar el trofeo de la Liga de Campeones. Lo he intentado desde 2017, afirma Neymar, pero es gracias a fichajes como el de Leo Messi, tal y como ha firmado el brasileño por los que el equipo, entrenado por Mauricio Pochettino, es uno de los principales favoritos. Al levantar la orejona esta temporada, agregó lo siguiente, hoy nuestro equipo tiene nuevas incorporaciones. Se trajeron jugadores de mucha calidad y todavía nos estamos adaptándonos a otros, en el momento en el que nos acostumbramos. Seremos muy fuertes colectivamente e individualmente, no creo que tenga que decir nada. Pero en el PSG no solo están Messi y Neymar, Mbappé es muy rápido, joven, un gran jugador. Y el otro que me sorprendió fue Berratti, sabía que era bueno, pero no sabía que era tan bueno, un genio. Así lo añadió el astro brasileño sobre algunos de sus actuales compañeros. En el caso del italiano, Neymar llegó incluso a afirmar que es uno de los mejores centrocampistas con los que he jugado, junto a Xavi e Iniesta. Palabras mayores, tratándose de un jugador que lo ganó todo con el cuadro culé. Además de los objetivos que se plantea con su club, la selección brasileña siempre está muy presente en la mente de Neymar. El brasileño, que llegará al Mundial de Qatar 22 con 30 años, ha querido explicar si esta será la última cita mundialista que vista con la verde amarela. Dije que sería mi último mundial y que lo afrontaría de la mejor manera posible. Voy a dar lo mejor de mí para estar allí al 100%. Si hay un partido mañana, ese partido para mí es como si fuera el último de mi vida. Así que para ese mundial que se avecina, pienso en él como si fuera el último para mí, porque no sé cómo será el día de mañana y qué puede pasar. Y es que muchos entendieron que Neymar quería dejar de jugar al fútbol y que dejaría la selección. Algo que el propio jugador ha desmentido, quería decir que lo veo como si fuera el último. Así lo aclaró Neymar, que además no querrá retirarse de la selección sin antes superar el récord de goles de Pelé. Lo dijo así, no creo que pueda expresar lo que sentiría si lograra ese objetivo. Es algo que tengo como objetivo claro. Creo que todo jugador cuando está a punto de alcanzar algo, se motiva aún más. O'Reilly sigue siendo el máximo goleador histórico de la canarinha con 77 goles. Tan solo 7 más que el futbolista del Paris Saint-Germain. Sin embargo, por muchos goles que Neymar termine marcando con la selección brasileña, este lo tiene claro. Estoy lejos de pensar que soy mejor que Pelé o de compararme con él. Tengo la oportunidad de superar el récord de goles de Pelé, sí. Pero mi respeto por él es mayor. Y estoy seguro de que cuando marque el gol 77, le rendiré homenaje. Y dicho respeto se debe a que para Neymar, Pelé es el rey del fútbol, el mayor ídolo de Brasil. El jugador del PSG afirma que si hoy en día Brasil es famoso en el mundo del fútbol, es gracias a él. Tenemos la suerte de que Pelé haya nacido en Brasil. Por tanto, estas son las palabras de Neymar. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Ludovic Giuli, ex compañero de Messi, que ha dado la clave para ver al mejor Messi en el Paris Saint-Germain. Pese a que ha dejado algunos destellos de su calidad, el comienzo de Messi en el Paris Saint-Germain no está siendo el esperado. Al menos a nivel de importancia en el juego y de rendimiento. La situación del astro argentino en el equipo no está pasando desapercibida y un viejo compañero como Ludovic Giuli analizó la misma. El galo hizo hincapié en que quizá partir desde la banda derecha del ataque le está perjudicando. Lo dijo así, verlo por el lado derecho raro. Prefiero verlo detrás de los delanteros, en el corazón de la jugada, como hacía en el Barcelona. Por delante tiene a Neymar para desequilibrar y a Mbappé para ir al espacio, aseguró en el Paris Saint. Eso sí, aunque todavía está lejos de su mejor versión, Giuli quiso dejar claro que el 6 veces Balón de Oro terminará encontrando su sitio en el Parque de los Príncipes. Lo dijo así, es el mejor del mundo. Se le piden muchas cosas pero no se presiona el mismo, sabe que va a llegar. Contra el City ya vimos que está ahí y no ha perdido nada. Es cuestión de afinar puntería, ahora está en un momento de mala suerte. Así sentenció Giuli. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!